Hace un mes, por la televisión pública, pudimos ver el último capítulo del Marginal. Y recientemente todos sus capítulos llegaron a Netflix. Con el montín de las palomas se da por finalizado el reinado del sapo Quiroga y empieza algo que ya habíamos visto, que es la era de los Borges en San Onofre. Tengo mucha gente que me va a cuidar. Tengo un ejército. Pero hay varias cosas a tener en cuenta pensando en el posible Marginal 3. Quedate ahí que ya te voy a contar cuáles son. ¿Qué pasó con el Pantera? En el capítulo final vemos que el Pantera, interpretado por Ignacio Sureda, no se muere, sino que lo agarran como prisionero y lo llevan a otra parte de la cárcel. En la primera temporada, el Pantera no aparece. Veremos qué hacen con él, cómo hacen para introducirlo. Capaz que lo hacen aparecer como que estaba en otra parte de la cárcel o estaba en el buzón permanentemente durante toda la primera temporada. Otra opción es que directamente no lo veamos y digan que murió. Con la guerra declarada ante la Sub-21 de los Borges en la primera temporada, varios de los pibes en el patio murieron, entre ellos Pedrito, a quien, bueno, Marito le cortó el cuello y después lo prendió fuego. No sabemos qué pasó con César, que recibió dos disparos, pero no se mostró como muerto. En una de esas, zafa y termina transformándose en el pibe más picante del contacto. La temporada 3 es una incógnita total. Se habló incluso de hacer un spin-off con la vida de César, que es muy querido por la gente, y ver cómo es que llega al penal, en qué momento se encuentra con Oaki, cuándo es que a Oaki lo tiran del techo y varias cosas más. Habrá que esperar y ver si seguimos adelante con lo que pasó después de que Pastor salga de la cárcel o volvemos hacia atrás nuevamente. Otra de las alternativas que se estaría barajando para la tercera temporada es cambiar la locación donde se filma. Ya no sería el penal de San Onofre, sino que los hermanos Borges serían trasladados a otro lugar. Algo totalmente posible y de esa manera te ahorras todos los problemas temporales con personajes que están muertos o personajes que todavía no aparecieron, como el Pantera, César, Pedrito, Oaki, etc. La confirmación final de que la tercera temporada viene es que el productor Sebastián Ortega publicó esta foto con la cara de Diosito en la toma final. Escribió, Fin del Marginal 2, ¿vamos por la 3? Lo que termina de confirmar lo que todos esperábamos. El Marginal llegó para quedarse, con personajes fuertes y actuaciones descomunales como la de Rolly Serrano y la de Claudio Rizzi. Creo que el universo del Marginal es muy amplio. Tenemos varias temporadas por delante, más aún si Netflix se pone con el proyecto y le empieza a sacar el jugo. En unos meses deberíamos tener novedades y además tendría que empezar a filmarse la tercera temporada. Si te gustó el video por favor compartilo, dale me gusta y suscribite al canal o todas las noches te vas a ir a dormir con la risita del morcillo en la oreja. ¡Suscríbete al canal!